¡Feliz, feliz, feliz! ¡Hola y ae, queridos amigos! Estamos una vez más acá reunidos para las Grandma de la semana número 88 Auspiciado siempre por Cial pensó en una entera deportiva, pensó si al, ya sabés, decidí a tu profe, todos ya garantizando la entera 2019, por qué no, la de la cierre de campeonato, que es tan buenísima, tan muy linda, tan bárbara, pero para lo que venimos acá hoy, es para ver las 10 mejores jugadas de esta semana que preparamos para ustedes, que dice ahora, con las jugadas de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Esa son las jugadas de esta semana, ya sabes, ya estás cansado de saber, pero si todavía no lo sabes, sí, votación abierta, votación abierta solamente en nuestro canal de YouTube, ahí abajo en los comentarios, sí, hashtag el número de video y así vamos a conjuntar tus votos. No necesito votar más de una vez porque tampoco vamos a contabilizarlo, así que vota una, decía tu amigo, tu abuela, tu tío, tu tía, el conocido a la calle, el desconocido en medio de la calle para que entrego a la semana y vote tu gol favorito, dale. Y ahora, el gran momento que todos esperaban, el gran ganador del episodio 87 que fue Felipe Vargas 2011 de Parque Tricolor. ¡Felicitaciones! Te espero acá, ponéis en contacto con nosotros, ahí abajo, por email webmaster.com.ar, donde también vos que nos estás mirando, sí, vos que nos miras toda la semana y que también nos miras, puedes mandar tu video, sí, manda tu video acá para webmaster.com.ar, siempre por mail, con el video, nombre, apellido, categoría y el club en que jugas, dale. Así, la próxima semana tu video puede estar acá conmigo. Bueno, gente, esas son las jugadas de esta semana, episodio 88. No dejes de ver otros videos, sí, otros episodios y otras cosas más que siempre preparamos con mucho amor para ustedes, sí. Los veo la próxima semana. Un beso enorme. ¡Chao! ¡Gracias!